La Riviera Maya se extiende a lo largo de 131 kilómetros entre Cancún y Tulum, en el estado de Quintana Roo. A finales de los años 60, el gobierno mexicano declaró de utilidad pública las tierras comunales de la Riviera Maya, y tras la inauguración del aeropuerto de Cancún en 1976, se detonó el desarrollo y la vocación turística de la zona. Sin embargo, estas tierras son ricas también en piedra caliza, mineral de gran potencial económico del cual se deriva la cal, el carbonato de calcio y el cemento, por lo que otra industria puso interés en ello. La empresa que se fortó las manos por las reservas de piedra caliza en Tulum fue Vulcan Materials Company, la mayor productora de agregados pétreos para la construcción en Estados Unidos, principalmente de piedra triturada, arena y grava. Para evadir el artículo 27 sobre el dominio directo de los recursos naturales y su explotación, Vulcan Materials se asoció en 1986 a calizas industriales del Carmen Calica, fundada por Grupo ICA, empresa mexicana que vendió en 2001 la totalidad de sus acciones a Vulcan, que se quedó como dueña absoluta del negocio, operando bajo la figura de una filial con un nuevo nombre, Sactún. De las más de 2.400 hectáreas en manos de Sactún, hoy no se tienen cifras exactas de cuánto material pétreo extrajo durante 35 años de sobreexplotación. Tampoco se ha podido determinar el daño provocado a los distintos ecosistemas interconectados que conviven en el Caribe mexicano. Según la investigadora Cecilia Elizondo, se trata de una cadena sistemática de impactos, pues la remoción del material no solo afectó a los ríos subterráneos que tienen conexión con áreas del mar, sino a su vez, dañó a los manglares, que sirven de refugio y como zona de desove de especies importantes. Esta controversia tiene origen en 1986, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Gobierno de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en un predio de 1.200 hectáreas denominado La Rosita. El proyecto fue autorizado sin determinar un plazo de vigencia ni volumen de explotación específico. Fue como un cheque en blanco para extraer material de nuestro país. Para expandir las operaciones de su proyecto, Calica obtuvo de parte del Gobierno de Quintana Roo en 1996 un nuevo permiso para explotar piedra caliza por encima del manto freático en otros dos predios, el Corchalito y la Adelita, que suman 1.251 hectáreas de superficie. El 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar la administración de Ernesto Cerillo, el Instituto Nacional de Ecología dependiente de la Semarnap de Julia Carabias autorizó por 20 años la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en los mismos predios. Tras varias visitas de inspección realizadas por la Profepa en 2017 y 2018, se determinó que la empresa Calica realizó un aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado en superficie y temporalidad, por lo que se le impuso una clausura y sanciones administrativas. La transnacional presentó un juicio de amparo contra la clausura de su área de extracción y de la intención de habilitar una administración portuaria en sus terrenos. El 3 de enero de 2019, la estadounidense Legacy Vulcan registró su demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, acusando a México de causarle pérdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones, además de provocar varias controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vulcan acusa al gobierno de México, al de Quintana Roo y al de Playa del Carmen, de afectar sus inversiones al cambiar el uso de suelos de los predios que tiene en propiedad, lo cual impide continuar con la extracción de material pétreo. Por todo ello, la compañía estadounidense reclama una compensación de más de 1.500 millones de dólares. Aunque el actual gobierno ha intentado negociar con Vulcan, sugiriendo cambiar su giro para establecer un complejo turístico y la operación de una terminal portuaria, la empresa continuó extrayendo material pétreo, mostrando una indiferencia total tanto a la autoridad como al daño ambiental que sigue provocando en la zona. Y nosotros lo que les planteamos es que les compramos todo, se hace un avalúo, ya se hizo el avalúo, valor comercial. Y la parte de selva, para que no estén imaginando que también nosotros somos adoradores del dinero, que el dinero es nuestro Dios, esa parte de selva se va a convertir en un parque natural, en una reserva ecológica que sería un parque bellísimo, estamos hablando de más de mil hectáreas, hay también, ahorita voy a explicar, otra área que es terreno nacional y se podría hacer un gran parque natural.